Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Niños, niños, estamos comenzando nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús Y en este día, como siempre, hacemos un paso más en el conocimiento de lo que Jesús nos quiere enseñar, queridos niños Nuestra catequesis de todos los días y hoy con un tema muy importante Atención, queridos niños El tema del día de hoy es la pereza La pereza, queridos niños, atención, la pereza No podemos ser perezosos y vamos a escucharle a Jesús como nos va enseñando y como nos va diciendo Que este es un vicio capital, queridos niños, es decir, es el que está al frente de todos Cuando no queremos hacer nada, cuando nos dejamos estar y cuando dejamos que las cosas pasen, queridos niños Esa es la pereza Cuando no nos movemos y cuando no luchamos por hacer cosas positivas en nuestra vida, queridos niños Entonces, hay que estar atentos Sobre todo cuando mamá, cuando papá nos dice Niño, niño, a moverse, a moverse No ser perezosos ¿Qué entonces nos dicen nuestros papás, querida Melisa? Que no debemos ser perezosos Que no tenemos que ser perezosos Hay que moverse y hay que hacer bien las cosas Bueno, vamos a escuchar a ver qué nos dice Jesús y qué nos dice Dios Desde la palabra, desde la Biblia, de estos 73 libros Que nos enseñan, queridos niños, a no ser perezosos Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas Lectura de la carta a los romanos Sean diligentes y no flojos Sean fervorosos en el espíritu y sirvan al Señor Palabra de Dios Te alabamos, Señor Y te alabamos, Señor Después de haber escuchado lo que nos dice el Señor con su palabra Qué riqueza tan hermosa Qué riqueza tan linda, queridos niños Que el Señor nos habla Y el Señor nos invita siempre, siempre y cada vez más Para que seamos buenos chicos, honrados ciudadanos Y eso quiere decir no ser perezosos ¿Qué quiere decir eso, queridos niños? No ser perezosos No ser jamás perezosos Hay que moverse Hay que hacer las cosas que Dios nos pide en primer lugar Pero sobre todo las cosas que nosotros sabemos Que papito, que mamita siempre nos están pidiendo Y nos están exigiendo que nosotros hagamos Tenemos que tener ese espíritu y esa gana De hacer bien lo que Dios nos va pidiendo en nuestra vida Bueno, queridos niños, vamos a estar muy atentos Porque hoy un tema demasiado importante ¿Cuál es el tema del día de hoy, queridos niños? La pereza La pereza Y entonces tengan ustedes Y no sean perezosos Traigan su cuadernito Tengan su Biblia Porque nosotros vamos a volver enseguida Con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús En la ciudad de Luque La economía se llama Supermercado San Cayetano Compruebe sus precios bajos En productos cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos de bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Cásica de Itambado Ciudad de Luque Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco El Génesis El Éxodo El Levítico Los Números Y el Libro del Deuteronomio Les invitamos a visitarnos En nuestro canal de YouTube Ñandeyarañe Todos invitados No se olviden de activar la campanita Y de suscribirse Ñandeyarañe Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga A través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte ¿Qué crees que estás haciendo Francisco? Deténlos No puedo Lo están haciendo por santa obediencia Pero esta construcción pertenece a la ciudad de Asís No puedes destruirla Por lo tanto Deténlos ahora mismo Si la casa es de ustedes Entonces la dejaremos sin techo Nosotros no la queremos Y regresaremos con nuestros pobres A la porciúncula Tenía solo esto Alcanzará Y yo traje estas dos gallinas Están bien gordas Vamos, no hagan tanto ruido Pronto llegará su turno Las cocinaré con patatas Yo traje esto Gracias Gracias ¿Bien? ¡Qué bien! ¡Eres muy amable! Este cerdito es tierno como un higo dulce Gracias Tiene un aroma exquisito Francisco es un santo Habla con la voz y las palabras de Jesús Hay muchos pobres necesitados en este momento Bienvenidos hermanos Únanse a nosotros Gracias Estamos muy cansados Hace mucho que caminamos Y no nos hemos detenido Iré a ver ¿De dónde vienen esos frailes? Bienvenidos queridos hermanos ¿De dónde vienen? ¿Tienen hambre? Venimos de Napoli Ya agotamos las provisiones Entonces si pueden vengan conmigo Les ayudaré No logro levantarme hermano Ven yo te ayudo Gracias hermano ¿Qué sucede? ¿Acaso no te sientes bien? ¿Tienes fiebre? Es solo el cansancio del viaje Mira esta cruz es tuya La traje para ti ¿Qué haces? Yo no puedo tomarla Esa cruz te pertenece Estás agitado Lo veo en tus ojos Tú no lo sabes Pero esta cruz la traje hasta aquí Para ti Tienes que orar Tienes que tener fe en él Porque no te abandonará nunca Estaba muy mal Pero así y todo Quiso venir a toda costa Para ver a Francisco Por última vez Dijo que sería su último viaje ¿De dónde dices que vienen? Venimos de Nápoli ¿Ustedes de dónde? Venimos de Sicilia Del reino de Federico II Y en cambio Él viene de las tierras lombardas Un divinitis frailes A Franca provincia venimos Et sub rege Filippo Augustus Sumus fraile ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué idioma hablas con ellos? Son frailes franceses O sea que tú también hablas francés Antonio Sí, conozco el francés Pero ahora estábamos hablando en latín ¿Entonces sabes hablar en latín Y también en francés? Sí, pero les aseguro que son idiomas fáciles Bienvenido hermano ¿A quién buscas? Quisiera hablar con Francisco ¿Él está aquí? No, lo lamento Frecuentemente Se retira a la selva Para hablar a solas con nuestro señor ¿Y será que puedo ir a buscarlo? No es fácil encontrarlo La selva Es un lugar muy grande Y nosotros no sabemos el lugar exacto Donde se retira Dinos tú cómo te llamas Me llamo Antonio Soy un sacerdote portugués Antonio estaba en Marruecos Pero desafortunadamente enfermó Y tuvo que volver ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Me conoces? Más o menos Soy el fraile Graciano El maestro de los frailes de Romagna Entonces yo iré a buscar a Francisco Discúlpenme ¿Qué sucede hermano lobo? ¿Qué quieres decirme? ¿Qué quieres decirme? ¿Qué quieres decirme? No, no, no. No, no, no. No, no, no. En esta carta me pide que convenza a Francisco de que modifique la regla que les ha dado, bendecida por el Santo Padre. Solo queremos que se adecue a las demás órdenes religiosas. En pocas palabras, quieren que la regla de la pobreza sea menos dura. Nosotros nos decidimos a solicitarlo, por el bien de nuestros frailes, para la fuerza de nuestra orden. Pero sobre este argumento, Francisco, se rehúsa a escucharnos. Parece poseído por el demonio. Me duele tener que decirles que son unos insensatos, hermanos. Del hombre que ustedes llaman poseído, me parece escuchar la voz de Jesús. Veo como en un sueño veo a los demonios circular en medio de los frailes, hermanas. ¿Qué dices, Clara? ¿Los demonios? ¿Cuáles? Como ya saben, vinieron cinco mil frailes de muchas partes del mundo. Pero los demonios que se han mezclado entre ellos y que los han seguido son muchos más. Los frailes son hombres santos y los demonios les temen mucho. Ese es el motivo por el cual los están induciendo en tentación y quieren transformarlos. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. La Iglesia Pedagógicamente nos presenta tres lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la Palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Dian de Yarañe E responde a tus preguntas. Todos los domingos, Dian de Yarañe E, Dominica. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6 y 30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor. Rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Dian de Yarañe E les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. ¡Niños, niños! Estamos volviendo nosotros con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y hoy con un tema muy importante, querida Melisa. La pereza. La pereza. Y vamos a saber un poquitito más de dónde viene esa palabra, qué significa, qué es lo que Jesús nos va a ir enseñando. Y que tenemos que estar atentos para no caer nosotros en la pereza, queridos niños. No podemos ser perezosos. ¿Qué no podemos ser, querida Melisa, queridos niños? No podemos ser perezosos. No podemos ser jamás perezosos. Y vamos a ver por qué no podemos ser perezosos, que es uno de los vicios capitales. Entonces el cristiano tiene que evitar todo lo que son los vicios capitales. Por lo tanto, escuchamos lo que nos dice Jesús a través de esta lectura que nos hace Melisa. De origen latino, la palabra pereza procede de pigricia, que significa flojo, con el sufijo isia, que expresa cualidad. Junto a la lujuria, ira, avaricia, soberbia, envidia y gula. La pereza es considerada por la moral cristiana como uno de los siete pecados capitales, es decir, como fuente de otros muchos vicios y pecados. Sin embargo, todos en más de una ocasión hemos sucumbido a ella irremediablemente. Queridos niños, se dan cuenta lo que significa entonces la pereza que viene de la pigricia, dice, de la pigricia. Ese sufijo que significa que somos flojos, que no queremos hacer nada, que nos dejamos estar por la vida. Y eso no puede ser, queridos niños. Y sobre todo nosotros que somos niños, que tenemos energía, que tenemos sangre que corre en nuestras venas, queridos niños. Tenemos que siempre mirar hacia adelante, tenemos que forzarnos, tenemos que procurar hacer las cosas más lindas. Así como Jesús nos pide. La pereza es una cosa entonces muy negativa, queridos niños. Porque es uno de los siete vicios capitales que nos dice la iglesia y Jesús hoy nos está enseñando. Después vamos a ir viendo cómo tenemos que vencer, cómo tenemos que luchar contra la pereza, cómo tenemos que esforzarnos, queridos niños. La pereza se define como falta de ganas de trabajar o de hacer cosas y debilidad o lentitud en el movimiento. Una falta de disposición a la hora de realizar determinadas tareas o actividades que suele ir ligada a la falta de motivación, a la poca claridad en los objetivos o a la inexistencia de resultados. Niños, aquí entonces está esa definición maravillosa que nos está diciendo de lo que es la pereza. Cuando no estamos motivados, cuando no tenemos ganas, cuando no tenemos objetivos, dice queridos niños. Quiere decir que nosotros siempre tenemos que mirar a dónde queremos llegar, qué queremos hacer, hacia dónde tenemos que apuntar, qué es lo que quiero conseguir. ¿Se dan cuenta queridos niños? Esa es la forma más linda para que nosotros podamos estar siempre con ese deseo de hacer las cosas, con ese deseo sobre todo de cumplir con lo que Dios quiere de nosotros. Donde cada uno es responsable. Atención, ¿qué dijimos queridos niños? Donde cada uno es qué cosa? Es responsable. Es responsable. Es responsable. Muy bien. Cada uno de nosotros es responsable para que pueda hacer bien las cosas, para que pueda entusiasmarse, para que pueda entonces ahí estar luchando por hacer cosas maravillosas, de acuerdo a lo que Dios ya nos ha dado en nuestra vida, en nuestro corazoncito. Bueno, queridos niños, estén atentos. ¿Qué más Jesús hoy nos está enseñando? De ahí que las tareas rutinarias, las que requieren gran esfuerzo o aquellas que se programan a largo plazo, sean algunas de las que más pereza provocan. Claro, queridos niños, porque justamente nos pide mucho esfuerzo y eso es lo que muchas veces nos causa pereza o más aún, cuando dice una tarea es muy larga, algo que tenemos que hacer. Y entonces nos viene la pereza, entonces no tenemos las ganas de hacer, porque parece que ya no estamos motivados. ¿No estamos qué cosa, queridos niños? No estamos motivados. No estamos motivados, hay que estar motivados. Motivación significa, queridos niños, cuando yo tengo un objetivo, cuando yo quiero alcanzar algo, cuando yo quiero hacer algo. ¿Lo entienden niños? Eso quiere decir estar motivado. Tengo ganas de luchar, tengo ganas de esforzarme, tengo ganas siempre, queridos niños, entonces, de moverme y hacer las cosas así como Jesús me está pidiendo. ¿Se dan cuenta? Este es el tema muy importante, querida Melissa. ¿Cuál es el tema, queridos niños, que Jesús hoy nos está enseñando para vencer en todo momento? La pereza. La pereza, que es uno de los siete vicios capitales. Nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como todos los días nos encontramos ante la palabra del Señor que nos invita a reflexionar y a fortalecernos desde su palabra. Hoy, desde la carta que escribe San Pablo a los romanos, capítulo 13, del 8 al 10. Amar es cumplir la ley, nos dice San Pablo. Queridos hermanos, que la única deuda que tengan con los demás sea la del amor mutuo. Porque el que ama al prójimo ya cumplió toda la ley. De hecho, los mandamientos, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás. Y cualquier otro precepto se resume en este. Amarás al prójimo como a ti mismo. Quien ama no hace mal al prójimo. Por eso el amor es el cumplimiento pleno de la ley. Queridos hermanos, aquí encontramos en este capítulo, capítulo 13, que está escribiendo San Pablo, una de las ideas principales a lo que nosotros le llamamos ley motiv, idea central, repetición continua. Que es, dice justamente, amarás al prójimo como a ti mismo. La pregunta que él se hace, ¿cuál es la deuda que nosotros nos tenemos los unos a los otros? Y la única deuda, dice, que ustedes tienen que tener con los demás sea la del amor mutuo. Es solamente el amor. La única deuda entre ustedes que sea la del amor mutuo. Me estás debiendo amor. Me estás debiendo, y por eso es la única deuda, el amor de Dios que sale desde adentro. Quiere decir que estamos en deuda con nuestros hermanos. Que esta sea la gracia que hoy nosotros podamos entender, que el Señor nos pide a cada uno de nosotros, y que entendamos que esta es la vida del cristiano. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, niños, estamos con nuestro programa de Catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y hoy, en este día, queridos niños, con un tema muy importante. ¿Cuál es el tema, querida Melissa, queridos niños? El tema del día de hoy es la pereza. La pereza, uno de los siete vicios capitales. Y aquí ya sabemos entonces cuál va a ser la primera preguntita. Estén atentos con los cuadernitos, con sus lápices y sobre todo con la palabra de Dios. Y vamos a responder a la primera preguntita, que es la siguiente. ¿De dónde proviene la palabra pereza, queridos niños? La palabra pereza proviene de pigricia, que significa flojo, con el sufijo isia, que significa cualidad. Es una cualidad, pero es una cualidad negativa, lastimosamente, queridos niños. La palabra, entonces, pereza, viene entonces de latín. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Pigricia. Vamos a decir todos juntos de qué palabra viene de latín. Pigricia. Pigricia. Y dice que tiene el sufijo isia. Así como termina, queridos niños, ¿qué quiere decir una cualidad? Simplemente que es una cualidad negativa. ¿Por qué? Porque dice que somos flojos, queridos niños. ¿Cómo somos? Flojos. Flojos. No queremos hacer nada. Nos quedamos ahí todos flojos, queridos niños. Y eso no puede ser. El niño tiene que estar siempre entusiasmado. Tiene que estar motivado, decíamos también nosotros niños. Bueno, vamos a la segunda preguntita en el día de hoy. ¿Cómo es considerada, queridos niños? La pereza por la moral cristiana. La pereza por la moral cristiana es considerada uno de los siete pecados capitales. Uno de los siete pecados capitales, queridos niños. La pereza. Nosotros decíamos que es ser flojo. Justamente porque y porque no estamos motivados, porque no queremos hacer nada. Es lo peor, queridos niños. Y dice que la moral cristiana, es decir, el que le sigue a Jesús, el que está en el camino de Jesús, eso significa ser cristianos. Imitar al Cristo, que era entusiasta y que iba de aquí para allá para hacer el bien. No se cansaba, queridos niños, pero siempre en favor de la gente. Y entonces estamos hablando que según la moral cristiana, según qué cosa, queridos niños? La moral cristiana. La moral cristiana, eso quiere decir que nosotros somos los que decidimos sobre nuestra propia vida, como nosotros hacemos. Y según la moral cristiana, dice que es uno de los siete vicios capitales, queridos niños. Entonces tenemos que estar atentos y tenemos que procurar ser buenos chicos, entusiastas. Que la pereza no nos gane. Que no seamos chicos flojos, queridos niños. Entonces, que no seamos, ¿qué cosa me dice? Que no seamos chicos flojos. Que no seamos chicos flojos. Muy bien. Nosotros vamos a ver entonces ahora la tercera preguntita. ¿A qué está ligada, queridos chicos, la pereza? La pereza está ligada a la falta de motivación. Ahí está el secreto, niños. La motivación. Tenemos que estar motivados, tenemos que tener ganas de vivir, tenemos que tener ganas de hacer algo por los demás. Eso significa estar motivados. Cuando nosotros tenemos las ganas y entonces nos preocupamos y hacemos todo, todo de todo, queridos niños, para hacer el bien, para comportarnos bien, para ser obedientes, para poder trabajar, para poder ayudar. Todos, queridos niños, significa motivación. ¿Qué significa eso, queridos niños? Motivación. La motivación es lo único que nos ayuda a salir de la pereza. ¿Qué es lo que nos ayuda entonces a salir de la pereza, queridos niños? La motivación. La motivación. Muy bien. Entonces, ahora, queridos niños, ya nos vamos despidiendo en el día de hoy de estas catequesis tan hermosas que Jesús nos ha dejado. Sobre el tema del día de hoy, querida Melisa. La pereza. La pereza sobre este tema. Y ahora, vamos a hacer una oracióncita a nuestra mamita, que nunca fue perezosa, al contrario. Se puso en camino para servir a su prima y tantas cosas lindas que hizo María para ayudarnos también a nosotros. Con las manos juntitas decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Jesús venga sobre cada uno de nosotros y que nos quite de toda pereza. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús.